Bueno, vamos a hacer la destrucción en Blender y para eso utilizaremos un cubo. Entonces empecemos. Lo primero que vamos a hacer es ir a File, a User Preference. Vamos a dar clic en Add Ons y vamos a escribir Cell Fracture. Le damos aquí, clic y cerramos. Vamos a presionar Tab y vamos a darle clic en Subtivide. Las veces que ustedes desean, pero yo le voy a hacer tres. Una, dos y tres. Vamos a volver a presionar Tab y vamos a darle clic en Cell Fracture. No vamos a presionar nada ni cambiar nada, solo vamos a presionar OK. Y como podemos ver, nuestro cubo se está haciendo en varias partes. Chiquititas. Entonces tenemos que esperar un poquito y listo. Como podemos ver aquí abajo, nuestro cubo es hecho de otro color tomate y ya está subdividido en varias partes pequeñas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es presionar A para que se seleccione nuestro cubo. Nos vamos a ir aquí a Physics. Vamos a presionar B y clic izquierdo. Para seleccionar otra vez nuestro cubo, vamos a dar clic en Add Active. Una vez que hemos hecho eso, vamos a poner un plano en nuestro cubo. Ponemos Shift Up, Mesh, Plane y vamos a tener un plano en nuestro cubo. Para hacerlo más grande o más chiquito, vamos a presionar S. Grande, chiquito, grande, chiquito. Con la ayuda de nuestro mouse. Entonces yo le voy a dejar ahí más o menos. Y con las flechas puedes moverlo. Voy a hacerle un poquito más grande. Ya. Y a nuestro plano le vamos a poner aquí en Add Passive. Listo. Cuando tengamos esto, lo que vamos a hacer es darle Play. Y como podemos ver, ya se destruyó un poco nuestro cubo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es darle clic en B y clic izquierdo. Y vamos a seleccionar todo nuestro proyecto. Y como no queremos que el plano se vea afectado, lo que vamos a hacer es darle clic en B. Y el scroll de la mitad. Y como podemos ver, nuestro cubo, nuestro plano, perdón, ya no está seleccionado. Solo está nuestro cubo. Entonces vamos a ir aquí a la parte derecha. Y nos vamos a ir a Rigid Body. Y vamos a darle clic aquí en Collision. Entonces lo que vamos a hacer es poner P. Y con clic izquierdo seleccionar todo nuestro proyecto. Pero como pueden ver, el cubo está verde y el plano también. Para seleccionar el plano lo que vamos a poner es B. Y el scroll de la mitad. Entonces nuestro plano se va a deseleccionar. Y nos vamos a ir a la parte que dice Rigid Body. Y vamos a darle clic en Collision. Entonces nos vamos aquí en Rigid Body. Damos clic. Y nos vamos a la parte inferior. And Collision Margin. Seleccionamos esto. Damos 0.09. Y damos clic en Copy From Active. Y como podemos ver. Y como podemos ver. ¡Yay! ¡Me hizo la explosión! ¡Uh! Sí, 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 sí. Listo. Descasiado. ¡Ah! No nos vemos, ratorigine, tower. Estamos listos URL. Vamos a comenzar. Exceptingo,aba, yhte checking.